¿Qué es el Deportivo Cali? Y la idea es que estén acompañando y apoyando a los jóvenes de Santander de Clichao que posteriormente viajarán a Estados Unidos y a Argentina respectivamente. Estos son partidos de fogueo que esperamos puedan servir mucho pero que también puedan servir para recrear y entretener a la comunidad. Claro y no solamente el nivel futbolístico hablando de lo deportivo sino también la organización y de todo eso pues pienso nosotros nos sirve para compartir experiencias y poder aprender lo que más podamos de este club tan grande de todo Colombia. Y que nos está dando la posibilidad de un fogueo con nuestros equipos del Instituto Municipal para el Deporte. Claro el partido de las sub 14 es a las 2 de la tarde y el partido de las sub 18 a las 4 de la tarde. Totalmente gratis. Es bueno aclarar esta parte y que la gente acuda pues masivamente.